Hola gente de YouTube, me habla Mario y en este video les voy a mostrar a como pasar archivos o juegos o cualquier otra cosa desde nuestra computadora a nuestra Xbox clásica sin utilizar el protocolo de transferencia FTP o algo que es lo mismo, sin utilizar el cable de red y en este caso pues nosotros lo vamos a hacer de manera directa vamos a conectar lo que viene siendo el disco duro a la tarjeta madre de la computadora en mi caso pues voy a utilizar un disco duro SATA pero también funciona con los ID el problema es que si lo hacen con un ID tienen que asegurarse de que su computadora en la tarjeta madre tenga el conector ID en mi caso pues no lo tengo ya que esta computadora es más reciente y ya no cuenta con el puerto de conexión ID pero funciona perfectamente igual con un disco duro de ID pero pues en este caso lo haré con un SATA y bueno si nosotros lo vamos a hacer con un SATA lo que vamos a necesitar pues es un cable de transferencia de datos como este que es un cable ID, un cable SATA perdón si lo pueden ver es el que se le conecte a estos discos duros y también vamos a necesitar lo que viene siendo un cable como estos que este trae, es un convertidor de ID a SATA y a UCB tiene aquí para conectar el SATA o el ID y lo convierte a UCB ya que vamos a utilizar una herramienta que para poder utilizarla necesitamos que el disco duro esté desbloqueado entonces nosotros vamos a desbloquearlo y posiblemente vamos a utilizar la herramienta ahora hay varias formas de cómo desbloquear lo que viene siendo un disco duro de una Xbox y pues yo conozco por lo menos cuatro formas de esas cuatro formas solo dos se pueden aplicar a los Xbox que tenemos con este tipo de adaptadores ya que dos de ellas requieren que tengamos libre lo que viene siendo el cable de datos del disco duro para poder posteriormente conectarlo a la computadora y pues la típica forma por ejemplo es cuando lo encendemos y que empieza a cargar pues el inicio y nos aparece aquí abajo lo que cuando dice Microsoft que en cuanto nos aparezca nosotros desconectamos el cable de datos y en ese momento el disco duro se queda desbloqueado esa es una forma pero en este caso pues no se puede aplicar debido a que tenemos este tipo de adaptadores y en el momento de nosotros desconectar el cable de datos pues no podemos conectarlo para no podemos tener libre la salida de datos de SATA para conectarlo a la computadora entonces esa opción no se puede hay otra opción que es muy parecida pero pues aplica lo mismo necesitaríamos tener otro tipo de adaptador que nos deje libre la salida de datos en este caso pues no se puede y las otras dos formas son mediante el uso una es mediante el uso de este tipo de adaptadores y hacerlo mediante la computadora via UCB esa es una forma y la otra es utilizando lo que viene siendo la aplicación de Confimagic que esta es una aplicación muy común hay mucha información de ella de cómo usarla de dónde descargarla en internet hay varios videos y lo que hace es que esta nos permite además de ver cierta información del disco de la Xbox también nos permite desbloquear o bloquear lo que viene siendo pues la Xbox el disco duro de la Xbox entonces como pueden ver aquí aparece desbloquear un Lock HD y Lock HD pero en el caso de que ustedes tengan un chip virtual solamente tengan chip virtual o no tengan la manera de poder usar la Xbox de usar la Xbox con el disco duro desbloqueado yo no les recomiendo que utilicen esta ya que si no tienen la forma de volverlo a bloquear después de que lo desbloqueen van a tener problemas a la hora de usarlo el Xbox les va a marcar errores entonces yo no les recomiendo a menos de que su Xbox tenga la BIOS flasheada con alguna BIOS que les permita usar la Xbox con el disco duro desbloqueado en este caso pues si podrían utilizar esta opción de desbloquearlo desde esta aplicación pero en el caso de este video yo les voy a enseñar otra que hasta hace poco la conocía la conocí por el grupo de Facebook de Xbox por un compañero que subió un video de como utilizar una herramienta y pues en este video utiliza un cable de estos para hacer el desbloqueo vía UCB que es la forma que yo les voy a enseñar entonces no voy a pasar lo que viene siendo ya la computadora casi se me pasa comentarles que si ustedes tienen un disco duro ID pues en ese caso si puede aplicar utilizar el método que les dije de cuando lo encienden y aparece las letras de Microsoft desconectar rápidamente el cable ID y el disco duro quedaría desbloqueado o también pueden utilizar el otro método que es cuando tienen la lectora el cable de alimentación lo van a desconectar desconecten el cable de alimentación de la lectora encienden la Xbox y les debe de marcar el error 12 me parece después de que les marque el error 12 tranquilamente pueden desconectar el cable de datos y empezar ya a conectar lo que viene siendo el disco duro a la tarjeta madre de su computadora sin ningún tipo de riesgo en que la Xbox se quede con el disco duro desbloqueado ya que después de que se apaga se vuelve a bloquear entonces para los que tienen ID para mí esos serían los dos métodos que ustedes deberían de utilizar y pues en este video pues voy a utilizar lo que viene siendo un cable SATA aunque no sé si al final del video haga también una parte en la que muestre que funciona también con ID no lo sé tal vez lo hago pero bueno en este caso vamos a empezar con lo que viene siendo con el disco duro SATA y vamos a utilizar las herramientas que aquí las tengo en el escritorio estas dos herramientas una es el Xbox HDMI 2.3i de USB que esta nos va a permitir lo que viene siendo desbloquear el disco duro utilizando el adaptador USB y esta de aquí abajo que se llama FAT Explorer que nos va a permitir hacer la transferencia de archivos mediante la conexión SATA o mediante la conexión con la tarjeta madre en caso de que ustedes tengan un ID y para esta esta aplicación lo que vamos a necesitar es que tengamos extraída nuestra memoria EEPROM este archivo de aquí que si no saben cómo conseguirlo pues hay varios tutoriales en internet de cómo conseguir la EEPROM de su consola yo tengo uno que se los voy a dejar aquí arriba en alguna pestaña para que lo extraigan mediante la aplicación o mediante la interfaz gráfica que yo desarrollé utilizando un Arduino Pro Micro y así ya puedan obtener lo que viene siendo este archivo y utilizar esta aplicación para el desbloqueo entonces lo que voy a hacer ahora es que vamos a desbloquearla para eso lo voy a conectar mediante UCB con este tipo de adaptadores y voy a pasar a hacerlo a desbloquearlo entonces voy a cortar y entonces lo primero sería conectar el cable SATA al adaptador de esta manera vamos a conectarlo y el otro extremo lo vamos a conectar al disco duro de la Xbox en la parte de datos de esta manera y el cable de alimentación lo vamos a sacar de algún cable que tengamos de la tarjeta madre en mi caso pues aquí ya tengo varios tengo estos que están aquí entonces voy a conectarlo y ahí lo escuchamos que ya enciende y esto lo voy a poner aquí a un lado donde no me estorbe y el otro extremo del cable que viene siendo la salida UCB lo voy a conectar aquí a la parte de atrás de mi tarjeta madre de mi gabinete y una vez conectado nos pasamos a lo que viene siendo el programa entonces lo voy a poner aquí y los links de este programa de los programas los links de descarga los voy a poner abajo en la descripción entonces primero vamos a desbloquear lo que viene siendo el disco duro mediante esta aplicación lo vemos aquí vamos a dar doble clic sobre el último archivo que se llama Xbox HD damos doble clic nos va a aparecer le damos que sí y nos va a aparecer esta interfaz aquí vamos a dar aquí vamos a darle el botón 1 para vamos a teclear 1 para poder observar si el disco duro lo ha detectado como pueden ver a mi ya me aparece está en la sección 2 está en la sección 2 este es el disco duro entonces le voy a dar enter y aquí pueden ver que aparecen distintas opciones a nosotros nos interesa el desbloqueo que sería la opción 4 pero voy a darle el 5 para que vean que está desbloqueado entonces aquí presiono la tecla 2 le doy enter como pueden ver aquí aparece el status del disco duro y dice que está bloqueado entonces lo que vamos a hacer es desbloquearlo vamos a ir a la parte 3 a la parte 4 que dice un lock hard drive damos un 4 escribimos 4 y le damos enter luego presionamos el número que nos aparezca a un lado del disco duro que deseamos desbloquear en mi caso pues está en el número 2 damos un 2 y damos enter y va a empezar todo el proceso de desbloqueo hasta que ya nos aparezca presione en ik to continue damos continuar y ahora voy a presionar el número 5 para que veamos que ya se quedó desbloqueado para checar el status 5 el 2 le damos enter y aquí nos aparece que ya está está disabled así que pues ya quedó desbloqueado entonces ya puedo cerrar aquí y ahora vamos a pasar a utilizar la aplicación esta que está aquí que como ya mencioné vamos a dejar los links voy a dejar los links abajo en la descripción para que puedan descargarlos y para esta aplicación pues esta es la última versión es la versión 3 que esta versión es una versión de prueba que es está expira hasta marzo del 2021 y como pueden ver aquí pues está el foro de los creadores aquí pueden darle una leída para que para que sepan cómo se utiliza otras versiones anteriores que trae lo nuevo lo nuevo de esta aplicación en esta nueva versión es que ahora es compatible con la versión con las versiones de de Xbox clásico antes era era una aplicación exclusiva de Xbox 360 pero ahora ya es compatible con los archivos de Xbox Xbox clásico y aquí vienen los links de descarga van a necesitar descargar lo que viene siendo el .net para poder correr la aplicación si no no van a poder no van a poder utilizarla entonces van a descargar esto le van a dar click y van a descargar pues la versión que ustedes tengan en su computadora ya sea 64 o de 32 bits en mi caso pues yo ya la descargué yo tengo de 64 y aquí aparece ya lo que viene siendo el programa está la versión de 32 bits y la versión de 64 bits ustedes van a descargar pues la versión que ustedes tengan en mi caso yo tengo la de 64 por lo que descargué la de 64 y pues al hacer una versión de prueba pues esta va a vencer hasta expira aquí dice que en marzo del 2021 5 de marzo pero si ustedes quieren comprarla le pueden ver acá donde dice purchase y pues aquí siguen los métodos para hacer la compra que vale 25 dólares o pueden seguir usando la versión de prueba como en este caso pues yo aquí ya lo tengo y la aplicación al comprarla me parece que la pueden usar en distintas computadoras no se bloquea solo con una así que pues a mi se me hace una buena compra yo aún no lo he comprado pero planeo hacerlo entonces vamos a dar doble clic después de haber instalado ya todos lo que nos haya pedido vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador le damos acá nos va a preguntar le damos que sí esperamos a que cargue ah pero perdóname ya se me estaba pasando que esta aplicación no es compatible con los discos duros mediante USB así que lo que falta hacer ahora es que vamos a conectar el disco duro este mediante la conexión SATA entonces yo lo tengo ahorita conectado al adaptador como pueden ver acá entonces ahora vamos a pasar a desconectarla y conectarla a cualquier puerto de la motherboard que tenga que tengamos libre cualquier puerto SATA en este caso aquí tengo este entonces ahí quedó y ahora sí ya pasamos con el programa volvemos a ejecutarlo entonces damos clic derecho ejecutar como administrador damos que sí y ya nos abre aquí lo que viene siendo la aplicación vamos a darnos a devices si les aparece alguna leyenda en la que les pregunta instalar algún driver o algún dispositivo ustedes le van a dar que sí y van a se les va a empezar a instalar lo que viene siendo el disco duro o los drivers que les hagan que les hagan falta entonces nos vamos a devices y como pueden ver aquí ya me aparece lo que viene siendo el disco duro que es el de un terabyte aquí parece 931.51 gigabytes entonces le vamos a dar y le damos en load device cargar device y lo que va a hacer es que ahora me va a preguntar en qué partición quiero montar para que funcione como un disco duro de computadora común y corriente entonces yo lo voy a dar en la que está por defecto que es en la partición bueno ahí me interesa la partición F que es la que donde yo tengo mis juegos y mis emuladores entonces yo le digo que la partición F la voy a montar entonces le doy mount extra data partition y ahora ya me aparece lo que viene siendo mi disco duro de mi Xbox como si fuera un disco duro de computadora común y corriente y pues la ventaja es que estamos aprovechando la velocidad del SATA que pues es mucho mayor a lo que viene siendo la velocidad de FTP que esta es la mayor ventaja además de que para mí se me hace mucho más cómodo que estar utilizando FTP para mí FTP ya es un poco más un poco más anticuado aquí tengo pues mis juegos como pueden ver pues son varios juegos los he estado pasando mediante este método y me han funcionado perfectamente pero en mi caso pues en emuladores no tengo ninguno pero voy a transferir este que es el coinops que es un multi emulador de diferentes consolas retro y esta es la versión pues de 80 GB y pues pasarlo por FTP me hubiese tardado muchas más horas y pasarlo por este método va a tardar algunos minutos entonces simplemente lo arrastro como si fuera un archivo común y corriente o lo podemos copiar le voy a dar a copiar y lo pego en el disco duro como si fuera pues una memoria USB entonces aquí voy a empezar a calcular el tiempo que va a tardar en transferirse aquí van va calculando los gigas van 60 y esta versión es de 85 GB y aquí ya empieza a hacer la transferencia y como podemos ver aquí las velocidades son mucho más mayores a las de FTP creo que FTP llega a los 10 MB o un poco más la verdad no lo recuerdo no tengo el dato exacto pero como podemos ver aquí tengo velocidades de más de 100 MB por lo que pues es mucho mucho más rápido que hacerlo por FTP además de que más cómodo y como pueden ver aquí dice que aproximadamente en 35 minutos yo habré transferido un archivo de más de 80 GB a mi a mi consola Xbox entonces lo voy a dejar aquí corriendo y voy a adelantar lo que viene siendo el video para que ustedes pues no os muden tanto tiempo pero que vean que pues si funciona ok aquí ya está a punto de terminar de pasarse todos los archivos y la verdad es que no tardó los 35 minutos que decía tardó mucho menos tardó unos 15 minutos más o menos y pues terminó de pasar un archivo de más de 80 GB en 15 minutos para mi ya es mucho tiempo el que nos ahorramos en lugar de estarlo haciendo por FTP que se hubiese tardado quizás hasta horas entonces una vez que aquí ya haya terminado que ya está a punto de terminar dice ahí que quedan 10 segundos lo único que tendríamos que hacer es desmontar lo que viene siendo el hard drive el disco duro pues aquí ya terminó ya lo tengo aquí en mi carpeta de emuladores entonces ahora voy a cerrar cierro esta carpeta y nos vamos a a la aplicación y aquí simplemente le vamos a dar clic derecho y nos va a preguntar si lo queremos si lo queremos desmontar le damos que sí y ahora ya nos va a desmontar lo que viene siendo el disco duro entonces ahora ya puedo cerrar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear el disco duro y para eso vamos a tener que volver a conectar a conectar el disco duro mediante USB entonces voy a desconectarlo de acá de la tarjeta madre y lo vengo a conectar a este autor que está aquí ahí quedó conectado y nos venimos a lo que viene siendo ahora la aplicación anterior vamos a doble clic vamos a clic y vamos a abrirla vamos a preguntar le damos que sí aquí está la interfaz entonces vamos a darle en 1 para ver si ya nos está detectando el disco duro y si ya nos lo detecta entonces vamos a darle en la opción número voy a darle 5 para que vean que está desbloqueado luego el 2 y como pueden ver está disabled entonces ahora vamos a darle la opción 3 para bloquearlo escojo el disco duro en la tecla 2 doy enter y empieza a hacer el bloqueo y una vez haya terminado vamos a vamos a no me parece todavía security password ok ahora ya terminó vamos a darle bueno voy a volver a darle 3 porque creo que hubo un error vamos a ver en 2 está cargando mmm esperamos a que cargue ok volvió a aparecer que hay un error entonces voy a darle en 5 para ver si es solo un error gráfico o si de verdad no se está bloqueando vas a darle 2 y aparece en disabled ok entonces voy a cerrarlo creo que es un error de la aplicación pero si se está bloqueando el disco duro entonces lo que voy a hacer ahora es que lo voy a conectar a la xbox para que para que observen que ya está bloqueado y que ya funciona ya tiene el coinops desconectamos nada más de aquí aquí está el disco duro y pasamos a conectarlo lo que viene lo que viene siendo la xbox entonces ahora no voy a encender no si está desconectado voy a conectarla ahora si lo voy a encender ya quedó encendido entonces ahora vamos a coger esto esperamos a que cargue nos vamos a emuladores como pueden ver aquí ya aparece lo que viene siendo el coinops voy a poner la aplicación de confirmagic para que vean que el disco duro está bloqueado a pesar de que nos apareció error debería de estar bloqueado entonces doy start y aquí aparece que no está bloqueado ok detrás de cámaras volví a desbloquearlo volví a desbloquear el disco duro y lo desbloqué con confirmagic y lo volví a conectar mediante USB para computadora y lo volví a bloquear con la aplicación y esta vez no me marcó ningún error así que si a ustedes les pasa lo que a mí me pasó que era un error pues desconecten todo el disco duro y vuelvan a conectarlo y pues ya les va a aparecer lo que se conectó que se bloqueó en mi caso lo voy a volver a hacer para que vean que que no estoy mintiendo entonces voy a desbloquearlo me va a aparecer ok está desbloqueado y como pueden ver ya está desbloqueado ahora lo que voy a hacer es que voy a apagarlo y lo voy a bloquear con la aplicación entonces como pueden observar es el mismo disco duro entonces lo voy a desbloquear aquí va a la computadora para bloquearlo con la aplicación está conectado y está la aplicación está conectado y está conectado a la aplicación por detrás y ahora nos vamos rápidamente y vamos a darle en la opción 3 opción 2 y ya no me aparece el error que me parecía entonces si les aparece el error nada más desconecten el disco duro y vuelvan a hacerlo y ya les habrá bloqueado el disco duro con la aplicación entonces voy a cerrar todo y lo voy a poner así rápidamente para que vean que confirma aquí que ya dice que está bloqueado entonces repito si a ustedes desaparece el mismo error que me a mí que no les ha bloqueado el disco duro simplemente lo que van a hacer es desconectar todo el disco duro y volver a conectarlo a la tarjeta madre y abrir otra vez el programa y así volver a bloquearlo entonces vámonos a aplicaciones vámonos a Confimagic aunque para mí el método más pues sin tanto peligro sería hacerlo desconectando desconectando lo que viene siendo la lectora en el caso de que tengan ID y haciéndolo con la computadora en caso de que tengan SATA entonces como pueden ver acá ya dice que ya está bloqueado entonces si a ustedes les pasa eso que me me pasó nada más desconecten todo y vuelven a hacer entonces voy a seguir ahora con el tutorial pero ahora con un disco ID ok aquí aquí ya estoy con la Xbox y la computadora con el cable que tiene que tiene el cable ahí en la motherboard y les explico rápidamente este video lo estoy haciendo en caso de que no pueda volver a repetir el hot swap ya que de verdad llego como una hora intentando desbloquear el disco duro mediante el hot swap que es retirando el cable de datos y por fin lo he logrado este ahora les voy a explicar que fue lo que hice para que ustedes no cometan errores como yo van a van a hacer el método de quitar el cable de datos o el cable de alimentación del del lector en mi caso como yo no tengo un Xbox con lector funcionando al 100% pues no puedo hacer el segundo tuve que hacerlo mediante retirar este cable de datos en cuanto aparecía las letras de Microsoft una vez que lo retiré conecté el cable ID de la tarjeta madre de la computadora a el disco duro del Xbox con la computadora apagada y después procedí a encenderla después de que esta enciende y hace todo el proceso que tenga que hacer de arranque y también se me pasó decirles que el disco duro tiene que estar en cable select o no sé si también funcione con slave supongo que sí pero yo lo hice con cable select y a mí me funcionó y una vez que ya haya arrancado todo el sistema ya podemos abrir lo que viene siendo la aplicación ejecutamos como administrador vamos que sí y nos vamos a la parte de acá donde dice devices y aquí ya nos aparece que es un un device ATA del tipo de el Xbox original y que es de 80 GB que viene siendo este de aquí que dice que es un Samsung como pueden ver aquí con cuidado se puede alcanzar a ver que también es un Samsung Samsung de 80 GB entonces pues ya quedó comprobado que también funciona en los cables en los discos duros ID pero deben de estar conectados directamente a la tarjeta madre esto es una compu vieja que yo tengo aquí arrumbada y pues en este me funcionó a mí haciendo nada más estos pasos fue como a mí me funcionó también pues me gustaría que me dijeran en los comentarios algunos otros métodos para desbloquear el disco duro sin riesgos como es el desconectar el cable ID o desconectar el cable de alimentación de la lectora y me comenten si a ustedes les funcionó alguno de esos métodos también quiero recalcar y volver a repetir que si ustedes no cuentan con chip físico o alguna manera en la que puedan volver a bloquear los discos duros que desbloqueen es mejor que no intenten utilizar el método de Confimagic desbloquearlo mediante Confimagic o mediante los adaptadores como estos que están aquí ya que puede que tengan algunos errores y después no puedan volver a bloquear su disco duro mejor utilicen el método de desconexión del cable de datos en el caso de que tengan pues adaptadores de este tipo y no puedan hacerlo mediante desconectar el cable de datos pues van a tener que conseguir algunos cables de macho para que así puedan desconectar solamente uno el cable de datos y puedan intentar hacer pues este mismo proceso pero en un cable en un disco duro SATA entonces este nomás lo estaba haciendo en caso de que no pueda volver a repetirlo ya que de verdad me tomó mucho tiempo llevo como una hora y media sentado aquí y pues parte de eso fue que ya me salían problemas como que el jumper no estaba en cable CL que la computadora la tenía que arrancar con el disco duro conectado etc entonces pues ya quedó comprobado que si funciona y pues para mi este es un mejor método a la hora de pasar archivos como son juegos ya que pues es mucho más rápido muchísimo más rápido que usar FTP para mi FTP ya es pues se me hace un poco molesto el hacer todo el proceso además de que pues es más lento y yo necesito más que nada ahorita velocidad y pues nada si les gusta el video pues regalen un me gusta si les sirvió pues igual comentenme unas hipnoticísticas constructivas si les gusta mi contenido pues suscríbanse a mi canal subo videos de más o menos de este tipo y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los demás videos que vaya subiendo entonces sin más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!